Está de moda el señor, el expresidente Jimmy Carter, después que, bueno, que sacara ya al mundo que sufre de cáncer y que lo tiene ya, como quien dice, tiene metástasis y le ha afectado en varios órganos. Pero, ¿quién fue el señor Jimmy Carter? ¿Cómo fue su presidencia? ¿Qué fue lo que estudió y las partes positivas de un presidente que fue uno de los pocos que ha tenido un solo mandato de cuatro o cinco años, verdad? Fue creo que el único, cuatro años. Así que, Emilio, señores, que usted no lo crea, tiene cosas que admirarle a Jimmy Carter y nos va a hablar de esta posición que hoy toma. Quizás porque el cáncer, pues, está abatiendo a este hombre. Pues sí. Él dice que se operó, le sacaron una masa, sin embargo, ya el cáncer lo tiene en diferentes órganos. Sí, ya, ya. Tiene ya metástasis, ¿no? Cuando ya el cáncer, bueno. Él estuvo únicamente un término, cuatro años en la presidencia. Bueno, y un término bastante nefasto y yo me alegro que me hayas invitado a tu programa, a tu programa, muchas gracias, porque, claro, yo no soy sospechoso de ser del Partido Demócrata. Tú no eres un seguidor, tú no eres un seguidor. No, no lo soy. Sin embargo, estamos ante un gran hombre, ante un gran hombre. Un hombre que se llevó el premio Nobel de la Paz en el año 2002, muchos años después. Él tiene el centro Carter. Sí, el centro Carter, que además es el único que es non-profit. No le saca. Porque el presidente Carter, que muchísima gente no lo sabe, le llaman el alcahuetero de una forma así un poco despectiva, o sea, él no fue un buen presidente. No es que no fuera. Él creó el Departamento de Educación y el Departamento de Energía. Lo que pasa es que sí, que quiso como socializar la energía. Ahí tuvo problemas, ¿no? Y después, pues claro, subió el desempleo. O sea, fue un poco desastroso. La cosa es que ha pasado a la historia... También perdonó a todos aquellos que no quisieron ir a la guerra. A Vietnam. A Vietnam, el segundo día que él estuvo sentado en la oficina oval, pues él hizo el perdón para todas estas personas que no habían querido ir a la guerra de Vietnam. Él, sin embargo, fue un gran militar, un buen militar. Era teniente de navío. Y además estuvo interviniendo, interviniendo, porque claro, él estudió después física nuclear, que es una cosa que tampoco se sabe mucho del presidente. Es un hombre que, por ejemplo, solucionó muchísimo cuando hubo un accidente en Canadá que era el Chalk River, la central. Eran unos experimentos de central nuclear que se estaban haciendo y uno de los reactores le entró un meltdown. O sea, ¿cómo se llama el meltdown? El síndrome de China, ¿no? Que va perforando la tierra por la temperatura y todo eso y podría salir en la parte de China. No es posible eso, ¿no? Pero así se llama. Entonces él ayudó mucho a eso. También ayudó a la central de Harsburg, me parece que era. Cuando tuvieron el problema. Sí. Y después que él se marchó, porque claro, Reagan apabulló, ¿no? Él fundó esta fundación, la librería Carter, y se ha dedicado a labores humanitarias, que es cuando ya le han dado el premio Nobel, porque este señor ha ayudado tanto a la gente que en sus ideas, por así decirlo, socialistas, no es tan socialista el presidente Carter, sino es un señor pero bien humanitario y bien buena gente, con un corazón bien grande. La vista no sé cómo la tiene porque a veces cuando ha ido de supervisor de las elecciones, sobre todo a las de Venezuela, pues a lo mejor la vista le ha fallado un poco y tenemos que mandarle al oculista. Pero bueno, pero quitando eso, hay que reconocer en este hombre unas virtudes humanas y de solidaridad, realmente, yo siento un respeto muy grande por el señor presidente Carter. Tuve un día la ocasión de estrecharle la mano y casi no me lavabo por dos meses, porque realmente a pesar de que no es de mis ideas políticas ni nada, sin embargo creo que es un hombre grande, pero grande. ¿Cuál es el legado que crees, el legado más grande que puede dejar Jimmy Carter a los Estados Unidos como país? A los Estados Unidos, pues la humanidad, ha sido un presidente muy humano, ha sido un hombre que ha antepuesto, fíjate, cuando él fue gobernador de Georgia o cuando fue senador, mira, es el único presidente que ha vivido en las casas para pobres del Estado, por si no se sabe, no se sabe. No, mucha gente no lo sabe. Cuando muere su padre, que también era como senador, muere a los muy pocos días de jurar el cargo, y ya tenían dinero, porque tenían unas fincas, ¿no? Y ellos habían aprovechado mucho también del dinero público del Estado para mantener esas fincas. Pero tenía varios hermanos y el padre repartió la herencia, ya le quedó muy poquito. Y entonces él estuvo viviendo en las casas del Estado para pobres. Aquí ha sido el único presidente que lo ha hecho. El caso es que es un hombre de admirar, y Kathleen, o sea, su mujer, su mujer le ha ayudado muchísimo en todo, le dio cuatro hijos, una mujer guapísima, una mujer muy buena. Aquela era muy muy hermoso. Pero fíjate, una cuestión, él le gana a Gerald Ford, que fue el que asume el puesto después de Nixon, cuando lo del Watergate. Entonces, él le gana a Gerald Ford, pero le ganó a Gerald Ford por muy pocos votos, cosa que la gente no sabe. Sí, fue la elección desde 1916 que se ganaba por tan pocos votos. Después de 1916, esta era la elección que se ganaba por votos que eran contables. ¿Votos electorales? Sí, votos electorales. Porque aquí tenemos el voto electoral. Él le ganó a Gerald Ford, pero por muy pocos votos. Y por esos 52 votos estuvo él los cuatro años en la presidencia. Hace el mandato lo que él consideraba que era lo mejor. Estábamos trabajando en la guerra de Vietnam, donde él cometió algunos errores muy significantes que le costaron el no haber su reelección. Sí. Porque definitivamente la economía se vio sobresaturada. Lo que tú dices, el desempleo. Es que él llegó a las primarias por Chiripa también, porque prefería... Era para él ser presidente. Efectivamente. De todas formas, él tuvo la mala suerte de chocarse con crisis importantísimas, como por ejemplo, cuando vino aquí el Shah del Irán. Sí, el escándalo de los Irán Contra. Exactamente. Que se le vendieron armas a los Contra cuando ellos estaban haciendo apoyos de otro tipo. Sí, que se descubrió ya un poco... Bueno, después también tuvo el hostage crisis, que tuvo crisis con Irán, precisamente donde secuestraron a todos los miembros de la embajada y que lo soltaron al día siguiente que Ruigan tomó el poder, porque le respetaban más que a él. A él siempre le dieron como una buena persona, ¿no? Este es un buen presidente y nos vamos a reír de él. Y eso pasó, desgraciadamente, ¿no? También tuvo muchos problemas, como por ejemplo, él desreguló lo que eran los precios de los billetes de vuelos de las aerolíneas también. Esto fue un pequeño problema, porque claro, al desregular los precios, bueno, un problema que frenó el desarrollo de las compañías, pero después ya se arregló. O sea, tuvo la mala suerte de tener muchísimos problemas, también la crisis del petróleo del año 70. Total, que terminó su presidencia mal el pobre hombre. No, que no fue reelecto. Por lo general dice, bueno, lo que hace en el primer mandato lo puede terminar en el segundo. A este no le dieron el espacio. Pero fue una gran persona y quiero que quede claro ante la gente y además un hombre muy inteligente y sobre todo solidario y muy bueno. De verdad que yo le admiro. Bueno, y señores, nosotros tocamos el tema hoy, fue precisamente porque en días pasados tuvimos la noticia que el señor Jimmy Carter, pues estaba padeciendo de cáncer y que le había hecho metástasis. Y esto nos hace pensar que el final está pronto. No sabemos el tiempo porque los tratamientos han avanzado muchísimo. Emilio, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Poli.